El magistrado del Tribunal del Jurado ha dictado auto desestimando el recurso de súplica interpuesto por la defensa de Rodrigo Lanza. Para nosotros el asesino de Víctor Lainez. Esta es una noticia muy buena porque quiere decir que Rodrigo Lanza seguirá en prisión. Nosotros seguiremos luchando en esta causa, seguiremos luchando hasta el final. Es un delito que se ha contemplado el agravante ideológico, con lo cual nosotros desde el principio acertábamos en su calificación. Es decir, fue un delito por ideología. Y seguiremos defendiendo la libertad de expresión, la libertad en general. Iremos contra la violencia de la extrema izquierda y defenderemos España como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias.